Bueno, habíamos dejado un tuit pendiente, Henry Ramos Ayup. Señor Henry, ¿cómo harían si no llegase a ganar la presidencia la oposición? Pregunta PJ Buria Manes. Bueno, en cualquier elección democrática, democrática, si la oposición pierde las elecciones, sigue la oposición. Y si el gobierno las gana, sigue en el gobierno. Pero si el gobierno las pierde, se va la oposición, sin escamoteo, sin asalto, sin truculencia, y la oposición pasa a ser gobierno. O sea, eso es lo que tiene que funcionar en un régimen democrático. Además, Vladimir, y ojalá el gobierno se metiera esto en la cabeza definitivamente, no puede sobrevivir bajo ningún respecto, ni política, ni económicamente, en el ámbito internacional, un gobierno que sea producto ni de un hecho de fuerza, ni de un escamoteo, ni de una trampa electoral. La comunidad internacional no acepta un gobierno cuyo origen no sea electivo democrático, de elecciones limpias. Henry, caso Oscar Pérez. ¿Qué implicaciones puede tener para el desenvolvimiento político en Venezuela, lo ocurrido el lunes de la semana pasada? Bueno, mira, yo creo que ese crimen, que esa ejecución extrajudicial, además que todos vimos lo que allí ocurrió, porque el propio Oscar Pérez grabó sus imágenes y sus mensajes, y eso se difundió ampliamente a través de todas las redes. Además, en una expresión a ojos vistas, que estaban angustiadas e incluso trascendió el sonido, el intercambio con un oficial, con un militar que estaba allí con un mayor, sobre la entrega de que estaban desarmados. Después la presencia de unos activistas armados, ajenos al sitio, disparando incluso los cohetes estos soviéticos antitanques, los tiros de gracia. Por ejemplo, para situarnos, ojalá que ese terrible, dramático acontecimiento no hubiera ocurrido. ¿Qué tanto no se hubiera anotado al gobierno si, por ejemplo, en vez de haber ejecutado lo que ejecutó, hubieran atrapado vivos, capturado vivos a todos los que estaban allí? Los hubiese puesto en presencia de un médico a la orden del Ministerio Público y los hubiera sacado allí sanos y salvos. Y además... ¿Por qué crees tú que no ocurrió eso? Porque los ejecutaron. ¿Cuál es la...? Pero era posible hacerlo. ¿Cuál es la mentalidad del gobierno para no entender que si ese hecho no se hubiera producido como se produjo, esa masacre, ese asesinato a mansalva, más bien hubieran podido capitalizar la captura en vivo, indemne, sin hacerle ningún daño a los capturados allí, que eran siete, ocho personas? Fíjate que... Es más, fíjate, ese hecho, ese hecho, por supuesto, eso no lo trató el señor Cabello hoy en su intervención en la Asamblea Nacional, ese hecho agravó o perjudicó muchísimo al gobierno e incidió en la aplicación de nuevas sanciones. Porque un gobierno que ante el mundo viola la Constitución, viola los derechos humanos, es causante de la hambruna, se niega a abrir la crisis humanitaria, tiene presos políticos, tiene los poderes subordinados, no respeta la voluntad popular y de ñapa, masacra, asesina a personas que ya estaban rendidas, absolutamente rendidas, las masacras. Bueno, ¿cuál es la imagen que corre a través del mundo sobre este gobierno? Bueno, la psicología del gobierno no sé. A mí me cuesta mucho creer que, por ejemplo, el presidente de la República hubiera dicho, ¡mátenlo! Es más, tengo entendido que uno de los intercambios, el oficial habría dicho... ¿A eso iba? ...que estaba allí para garantizarle la vida. ¿A eso iba? Ajá. ¿Qué cambió esa realidad? ¿Los disparos que supuestamente salieron de la casa donde estaban escondidos estos imágenes? No, 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 de esa casa no pueden haber salido disparos porque precisamente la gente que quería entregarse y negociar no hubiera querido nunca disparar para que los masacraran, al contrario, al contrario, estaban rendidos y eso se escuchó. ¿Qué interés puede haber tenido al rendido que estaban negociando su entrega pacífica y eran los primeros interesados en que los asesinaran? ¿Cómo crees tú que murieron entonces los dos funcionarios que murieron? precisamente la gente que los ejecutó. ¿Cómo crees tú que murieron los dos funcionarios que cayeron allí, los dos funcionarios, uno del colectivo de Reyes y el otro? No puedo hacer hipótesis, dicen que fue que los asesinaron allí, que les dispararon por la espalda, pero la pregunta también es ¿qué hacen allí? Fuerzas, que no son ni de la policía, ni de la Guardia Nacional, ni del Ejército, etc. ¿Qué hace ahí un pelotón armado que se dice que funciona en otro sitio y que eran los custodios o quienes distribuían los alimentos a un sitio que llamaban la compactadora? ¿Qué hacía allí ese grupo de personas encabezadas por este señor Heikel Vázquez? Vázquez. Bueno, el señor Heikel Vázquez, que no era Guardia Nacional, que no era del CICP, etc. ¿Qué hacía allí? Pero ahora las versiones que han salido es que él era de inteligencia de la Policía Nacional Bolivarana y a la vez era parte del grupo Tres Raíces, ¿no? Bueno, mira, vaya usted a ver, pero lo que sí es que ese grupo más bien funcionó y eso es lo que dicen todas las versiones como el grupo que ejecutó e incluso que disparó el cohete que voló la casa. Ahora, te digo, te lo vuelvo a repetir, si el gobierno hubiera tenido inteligencia e incluso hubiera querido más allá de las fronteras venezolanas exhibirse como un gobierno que respeta, aunque fuera un mínimo principio humanitario, entregarlos sanos y salvos a las personas que estaban allí y después ha podido enjuiciarles, mira, estos estaban alzados en armas, secuestraron un helicóptero, se hicieron de unas armas que eran de la Fuerza Armada Nacional y aquí están sanos y salvos para ser enjuiciados. Henry, ¿hay un cambio de tu valoración sobre Oscar Pérez una vez que murió en ese operativo? Mira, yo no evalúo, él, no evalúo su acción, su acción militar, su actitud, etcétera, eso no se evalúa, lo trascendente es evaluar este hecho bochornoso de la ejecución, pero además, mira, nadie, ni siquiera, vamos a, porque no es el caso, cualquier persona que cometa delitos comunes, por más atroces que sean, a esos no se les puede aplicar la pena de muerte, sino que tienen que ser puestos presos, asegurados por la autoridad y puestos a las órdenes de los tribunales, porque en Venezuela no existe la pena de muerte, ni judicial, ni extrajudicial, por mucho que por allí anden algunos funcionarios del propio gobierno pidiendo que se establezca en la constitución la pena de muerte. La inmensa mayoría de los países del mundo están suprimiendo de su legislación la pena de muerte por varias razones. Primero, porque es irreparable. Imagínate tú que tú le apliques a alguien la pena de muerte y al tiempo determina que el muerto no había cometido el delito que se le imputó. En primer lugar, porque es irreparable la pena de muerte y en segundo lugar, porque no resuelve nada. Los países que tienen la pena de muerte como amenaza o como señal para amedrentar a los eventuales delincuentes, por esta vía no han logrado reducir los índices delictivos. O sea, que la pena de muerte no resuelve nada. Ahora, imagínate tú, si sin estar en la legislación tú la aplicas de hecho, peor todavía. ¿Pudiera ocurrir que con la muerte de Oscar Pérez y su grupo se debilite la vía electoral, que algunas personas dejen de creer en la vía electoral y crean que no hay otra manera de hacerlo sino como lo estaban intentando hacer de los que operen? Bueno, pero es que tampoco fue solución. Si a ver, vamos, la vía de hecho por sensacional que hubiera sido desde el punto de vista de noticias tampoco resolvió nada. Yo soy de los que creen firmemente, Vladimir, y te lo digo, que yo creo es la vía pacífica y la vía electoral. Esa es la vía que yo creo. Mira, puede estar amenazada, a uno lo pueden insultar, decir que dictadura no sale con punto. Los ejemplos históricos universales es de que cualquier gobierno despótico, dictadura, no democrático, que persiga gente, que mate gente, la vía es electoral. Mira, y yo lo digo siempre, por supuesto que hay gente que descarga a uno y le dicen, bueno, es que eso es por intereses, que por allá, que por acá. Mira, ¿cómo se salió del régimen chileno? ¿Se salió a tiro o con un proceso de negociación y finalmente con el voto? De la dictadura de los militares argentinos, se habla más de Pinochet, pero la dictadura de los militares carapal y argentinos fueron terribles. En Uruguay, en Paraguay, en Brasil, en Centroamérica. ¿Cómo salieron de sus crisis los países de Europa Oriental después de la caída de la Unión Soviética? El espantoso régimen, el abominable régimen del apartheid africano con procesos electorales, con integración. Porque lo otro es una matanza, una guerra civil. Y no se sabe quién gana. Y después que alguien gana en la guerra civil, sigue cobrándole las cuentas al perdedor como pasó en España con el franquismo después de 40 años de caída de la República. Que Franco le siguió cobrando las cuentas a los derrotados de la República Española hasta que por fin se produjo la transición con Adolfo Suárez, que fue también, se muere Franco y después fue una transición negociada y con votos. Así es. Bueno, tenemos un tuit también para General Ramos Ayub. Pregunta, ¿por qué tanta división, todos a una sola tarjeta, que es la más votada y un solo candidato? ¿Es tan difícil renunciar a las aspiraciones personales? Pregunta Gustavo Torres Arcai. La responde General Ramos Ayub al regreso. Ya respondí, ni hay aspiraciones personales y ya di la razón. Cuanto más tarjetas tengamos validadas, mejor para la totalidad de la oposición. Te dejo una pregunta pendiente entonces, ¿en rival es la pena participar en estas elecciones presidenciales si no cambian las condiciones electorales? Al regreso. Ya venimos con el Ramos Ayub. Gracias.